Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar con el webinario. Le voy a dar la palabra a la doctora Bessone que va a hacer la presentación. Buenas tardes doctora, tiene la palabra, puede comenzar. Hola Danío, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Culminando con la escuela de verano, hoy tengo el agrado de presentar a la doctora María del Carmen Mangol, ella es médica sexóloga, y hoy vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de sexualidades. Yo voy a estar un poquito mirando el celu para que ustedes puedan hacer preguntas y la pueden hacer en el transcurso de la charla, por ahí en el modo que va a ser distinto de otras veces. La doctora prefiere que en el mientras tanto vaya sacándose las dudas. Pueden levantar las manos para que le demos también audio y hablar. Y esto recuerden que queda grabado. Así que, hola María. Hola Mari. Hola Ale. Primero agradecerte, gracias mucho a vos. Saludar a Darío que está atrás, toda la parte técnica, la gente que nos ayuda mucho. Los genios. Los genios. Y también agradecer al colegio que nos permitió este espacio, que nos permite empezar quizás a hablar de lo que son las sexualidades. Y yo vengo con una propuesta a vos, a la gente por ahí. ¿Me cuesta la boca? Sí. Vamos a hablar allá. Pero la idea de la propuesta es que reflexionemos, que reflexionemos básicamente sobre lo ya aprendido, lo ya construido. Yo traje las definiciones, pero no porque las definiciones las encontramos en cualquier parte, no es el objetivo principal, por lo menos el que me interesa, sino que podamos esto, hacer una reflexión. Me gustaría muchísimo que participemos, yo sé mucho de hacer talleres donde es fundamental el contacto visual con las otras personas. No lo podemos hacer acá, desde la pandemia, pero bueno, yo voy a hacer en cuenta que del otro lado, como están, los cuales están mirando ahí, me gustaría mucho la participación, y no importa si creen que es incorrecto, que van a decir una barbaridad, que no sé si decirlo, me parece que estos espacios son buenos para empezar a poner en palabras muchos de los conceptos que la mayoría ya no tenemos incorporados. Pero invito a reflexionar sobre todo esto. Bueno, y si hay gente tímida lo puede escribir, hay otros por ahí que no son tan tímidos y pueden levantar la mano para ir, no solo preguntando, yo digo, me gustaría también saber el posicionamiento. Y lo primero que ya les voy a ir así tirando como desafío es, ¿por qué creen ustedes que yo sé sexualidad es en plural y no en singular? Por ejemplo, si ya van escribiendo, ¿qué sabe cada uno de qué es el sexo y la sexualidad? Es lo mismo, es diferente. Si ya pueden ir escribiendo un poquito, yo siempre digo, no vale googlear, porque no me interesa que googlemos, porque eso lo podemos hacer todas, todos y todes. Entonces me gustaría que vayamos intercambiando y vayamos viendo cómo se van construyendo las sexualidades y de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. Bien, a ver, vamos de a poquito. Otra cosa que yo les voy a ir mostrando. Y que vamos a ir viendo todas las definiciones que vamos a ir leyendo, que vamos a ir viendo, que vamos a ir cuestionándolas, están basadas en lo que nos dice la Organización Mundial de las sexualidades. Entonces, pero es lo que yo decía, esto es fácil, yo copio, traigo, les traigo la definición, vamos pasando, pero me gustaría ver qué sienten, qué piensan y qué les parece todo esto que vamos de a poquito y de a close a. Cuando hablamos de sexualidad, lo primero que nos dice que es un aspecto central del ser humano y que está presente a lo largo de la vida. Es decir, desde que nacemos hasta que nos morimos. Acá van a encontrar que yo dice que abarca el sexo. En muchas definiciones dice que está basada en el sexo. Las identidades, los papeles de género, lo mismo que el rol de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Y también habla de qué manera se expresa la sexualidad. A través de las vivencias que tenemos, los pensamientos, los pensamientos y las fantasías, los deseos, las creencias, las actitudes, los valores, conductas prácticas, papeles, relaciones interpersonales, que esto es fundamental, el vínculo interpersonal. Entonces, durante tantos años nos fuimos educando en la sexualidad como sinónimo de los biologicistas puros, o por ahí quienes venimos de las áreas más biológicas, como las médicas y médicos, la mayoría de veces los pocos que leemos tenían una única visión, que es la biológica. Yo cuando hablo de esto no es poniéndole un juicio moral, sino que lo que me gusta ir poniendo en jaque es que fue nuestro único punto de vista. No tuvimos otras variables para ir interponiendo o repensando lo biológico, porque también nos dijeron que lo biológico era lo absoluto, y así nos fuimos educando. A ver, por eso, cuando hablamos de sexualidad es que hablamos de los factores biológicos, sí, por supuesto, pero no es el único. ¿Qué tenemos? Los psicológicos, los sociales, los económicos, los políticos, los culturales, los éticos, los legales, los históricos, los religiosos y los espirituales. Mírense con este concepto, cuando hablamos de sexualidades, va mucho más allá de lo que es biológico. Entonces, ¿hay alguna pregunta por ahí, Ale? No, todavía no. A ver si alguien se anima a ver qué es, no como definición clásica, no me interesa la cuarta definición clásica de lo que es eso, sexualidad, de esto por cumplir. Pero, ¿qué es lo que todos nosotros sabemos o tenemos interpretado o creemos de lo que es la sexualidad y sexo? Lo primero que se les ocurra, o una palabra sobre sexo o sexualidad, y la vamos a ir interponiendo con los resultados. Esto es la definición actual de la OMS. La verdad que no sé cómo habrá sido esta definición hace 25 años. ¿Cómo que ha habido cambios? Mucho cambio, porque, a ver, ¿qué tiene la sexualidad y qué tiene la sexología como ciencia? Que ahí es donde a nosotros nos ponen jade, por ahí que les venimos de lo biológico puro. Que no es una ciencia para ser. Para hablar de sexo, hoy nosotros tenemos que nutrir de diferentes ciencias, pero no es un único lugar desde donde se ve. Entonces tenemos aportes desde la genética, desde la biología, pero tenemos también de la sociología, de la psicología. Cuando hablamos de psicología, de diferentes escuelas, la psicoanalítica, la sistémica, la cognitivo-conductual. Todas las escuelas, el padre de la sexología, como se lo llama, que también proviene de esa área. Después tenemos John Money, que fue un psicólogo también, que ahora lo vamos a ir viendo, que en la década de los 60, en los 70, también fueron aportando. Lo que pasa por ahí con toda esta gente que fue aportando a la sexualidad y a la sexología, los leemos hoy. Yo siempre digo que lo tenemos que analizar en el momento en que se hicieron todos estos, o definiciones, porque supongo que es alguna de las definiciones, como decimos, de hace 20, 30 años, y no, claro, hace 20, 30 años estaban los movimientos feministas, de cuando ya tuvieron mucho que ver, en los movimientos del colectivo LGTB, que aportaron mucho las definiciones de sexualidades, y que va a seguir aportando, inclusive, ahora vamos a seguir con cada término que aporta la sexualidad. Nosotros teníamos definido, desde un lugar, hasta lo biológico, nos habían enseñado que era inamovible, que no, no, y que era binario, que era blanco-negro, y la verdad que, por suerte, estuvimos encontrando tonos de gris, ya no hay tantos largo y negro. Creo que es la doctora Patricia Espinosa, que es la que yo conozco, le mando un abrazo grande. Bueno, ella dice, sexo y sexualidad son distintos. Perfecto, yo también le mando un abrazo a Patricia, somos contemporáneas, compadre. Sí. Entonces, esto es la sexualidad. La sexualidad es todo lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y hacemos. Está un poquito, a ver con un poquito más que nada, que lo biológico, que la genitalidad. Y esto es lo que a mí me apasiona, yo soy muy apasionada de la sexología y de todo lo que podemos ir incorporando. Bueno, entonces vamos parte por parte, a ver si nos vamos acordando. Generalmente yo cuando hacemos la charla digo que es lo primero que se le ocurre con la palabra sexo, y sale de todo, porque la palabra sexo se relaciona a las prácticas sexuales, al coito. El sexo, el término sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen el espectro de los seres humanos como hembras y machos. Ahora, esto yo ahora lo vamos a desglosar un poquito, ¿Por qué? Porque acá nosotros nos podemos encontrar desde la biología y al 20 está en lo binario, hembras y machos, yo decía hoy, blanco y negro. ¿Qué es el sexo en lo biológico? Cuando se refiere, cuando hablamos en sexología, al sexo cromosómico. Es el par 23, que siempre nos enseñaron, si recordamos en la embriología, XI, XX. Entonces, teníamos. Como resultado de esos genitales externos, como asignación sexual, que pueden ser testículo y pene, y que pueden ser vulva. Pero vamos a ir desglosando más allá de esto, o junto con esto. ¿Sí? Yo siempre hago un juego, no tengo otra gente, así que te voy a tomar la pantalla para hacer la pregunta, o la pregunta es el intercambio. ¿Cómo le llamamos los genitales externos? ¿Cómo? Cuando nosotros estudiábamos, y decíamos, bueno, vamos a estudiar la parte de genitalidad. ¿Cómo lo llamamos? ¿Tanto en embriología, anatomía? ¿Las partes? Sí, cuando estudiábamos el sistema, los órganos. ¿Los órganos sexuales? ¿Cómo? ¿Permenino y masculino. En general, en los libros de anatomía, estaban como reproductivos. Ah, perdón, perdón. No, no, está bien, no. Pero, para que hagamos memoria, inclusive, cómo nos fuimos formando en la medicina. Nosotros estudiábamos aparato reproductivo. Yo ya estoy relacionando los genitales a la reproducción. Si yo no... ¿A que sea reproductivo masculino? Y femenino. Y femenino. No nos da la posibilidad de... De que no sea reproductivo. No solo de que no sea reproductivo, sino de que no sea femenino y masculino. Porque nosotros, inclusive, desde los cromosómicos, que se decían... No soy genetista, pero que siempre se dijo que era algo estático, como por lo menos lo aprendimos nosotras, encontramos XXI, encontramos variables de Y, encontramos diferencia en hormona inhibidora monguleriana. Entonces, producto de esto, podemos encontrar en los genitales externos, por ejemplo, clitos hipertrofiados por edema de labios mayores, y vos lo ves cuando haces la asignación sexual, que ves para decir, acá decimos, varones y mujeres, pero en realidad es macho o hembra. Y ahora vamos a hacer la diferenciación. Es complejo, pero es muy interesante. Entonces, cuando nosotros veíamos, y veíamos en genitales externos, era muy similar al peniclentículo, y en realidad era un clitonis hipertrofiado, y labios mayores que estaban edematizados. Entonces, ¿qué hacía la ciencia médica cuando los genitales no eran como el libro? ¿Vos te acordás? O por ahí alguien así, ¿qué hizo John Money? O que se hacía, se hacía la reasignación sexual. Eso hacíamos desde la medicina. Siempre vamos a contextualizar. ¿Por qué? Porque no podía haber genital que no fuera o macho o hembra. En España se le sigue siendo macho de obra. Acá siempre decimos varones o mujer o niña o niño. Pero hay una diferencia importante. Por eso, ¿qué hacíamos desde la ciencia? Hacíamos sin pie, transformábamos en vulva. Y hubo para ir reflexionando, siempre vuelvo a estar en la reflexión de nuestros propios saberes y contextualizando, pero ese lugar de tanto poder, de tanto, a tal punto que convertíamos genitales que no era ni uno en vulva, hay mucho poder. Para poder vernos desde ese lugar también. Y seguimos, porque hay otras perspectivas en relación a esto que supuestamente era único y que no se modificaba. Cuando nosotros hablamos de genitales, ahora ya no vamos a hablar más de reproductivo. ¿Eh? Vamos a hablar de genitales. Y la sacamos. No, no lo sacamos. Lo dejamos, pero agregamos otros puntos. Eso es interesante. Cuando hablamos de genitales externos, ¿cuáles son los genitales externos del macho? ¿Y de la hembra? En la vulva, en el clítoris. O me hiciste trampa. O me hiciste trampa, pero la mayoría no me nombran el clítoris. ¿Ah, no? Nada. Cuando nosotros lo encontramos, no solo en la medicina, cuando vamos a dar charla, casi nadie nombra el clítoris. En la... Pero eso no es tu día. ¿No? Sí. Y digo, chico, tengo una charla, pero es lo que a mí me gusta. En esto, no es, a ver, no es casual, no es casual que no nombraran el clítoris. Yo recuerdo, yo estudié de esgubierto cuando estudiamos anatomía. Y me acuerdo que cuando estudié la vulva, había en el clítoris una línea de puntos donde decía clítoris, esbozo del pelo. ¿Sí? Como el clítoris, un esbozo del pelo, nunca se estudiaba, nunca... Se invisibilizó. Entonces, invisibilizar desde lo simbólico del clítoris, no es invisibilizar cualquier cosa. Yo lo que invisibilizo es el placer, porque es el único órgano de todo nuestro cuerpo cuya única función es el placer. No existe otro. No existe otro. Que el clítoris es la única que tiene. Hubo un aurólogo de sonócones que empezó a estudiarlo, donde se pudo ver las ramas internas de clítoris, cuánto medía, las glándulas, a partir también, ¿no? De la anatomía, que no lo vamos a descartar. Pero es muy interesante porque pudimos conocer desde otro lugar lo que era tan importante. Además, no es casual. Nosotros todavía tenemos civilizaciones donde a las niñas de 12 años se les tirpan clítoris. Como cultura. Mirá, digo, mirá o mire la cultura, cómo está en relación directa con la sexualidad. No solo acá estirpando. Nosotros nos han estirpado simbólicamente. En otros lugares, literalmente. Entonces, pero yo voy a hacer todo este juego para que veamos las construcciones de las sexualidades y podamos rever algunos conceptos que ya tenemos. ¿Tenemos alguna por ahí a leer alguna pregunta? Listo. Vamos a seguir con este juego interesante de la construcción de la sexualidad. Ahora bien, después vamos a seguir con las definiciones. Vuelvo al mismo juego. ¿Qué hacemos para las construcciones de la sexualidad? Nace un niño y una niña. Vemos que tiene genitales, que tiene testículos, que tiene pene. Se lo entregamos a la familia. De la medicina, Sí, sí, sí. Se lo entregamos a la familia. ¿De qué color lo vestimos? Si tiene pene testículo. Te estoy haciendo preguntas vos porque sos la única que puedo preguntar porque nadie. ¿De qué color lo vestimos? No es cuestión personal. No, no es cuestión personal. se lo viste de color celeste. Perfecto. Tiene una hora de nacido. ¿Tiene idea de qué color está vestido? ¿Por qué yo no lo he visto de celeste? No solo lo he visto de celeste. Pongo la cuna celeste, pongo la manda celeste, pinto la pieza de celeste, yo estoy pintando para que lo demás, mi entorno social reaccione y sepa que yo tuve un hijo varón, alguien que es a concepto varón. Hasta antes de eso no es concepto varón, es macho. Entonces, si es un varón, el mi entorno y la sociedad le tiene que empezar a hacer regalos que tengan que ver con una lógica de la construcción de la masculinidad. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué le regalo? Audito, una pelota de fútbol, bombita, todo lo que tenga que ver con pistola. ¿Por qué? Porque hay una construcción de la masculinidad en relación a que esa persona cuando nace con tenis, testículos, ya tiene fuerza, tiene mayor razón, tiene capacidad para hacer un juego de equipo, un rol que tiene que ver más con la producción y paralelo a esto hay una lógica de complementación que se hace que se antepone. ¿Por qué? Por el mismo juego con estas dos o tres cositas, si yo tengo una nena que nace con burba, con clítoris, ¿qué color la viste? Rosado. Con la misma lógica, tiene una hora de nacida, minutos de nacida, tiene que regalar a una muñeca que se me ocurre decir eso. Pero muy bien, le regalamos muñeca, le regalamos utensilios que tengan que ver con la cocina, entonces, ¿por qué? No es casual que le hacemos esto, porque esa niña, para cumplimentar los requisitos de la femenilidad y de ser mujer, tiene, como decís vos, sí o sí que ser mamá, tiene que sí o sí ser amada en casa, acá no estoy poniendo el deseo, sí o sí tiene que ser amada en casa, y, ¿cómo lo complemento con lo masculino anterior? O, vos vos decís, bueno, sí, no pasa, yo deseo, perfecto, si tu deseo ser amada en casa está perfecto. El tema es el siguiente, en el juego este de la construcción social, cultural y económica, que hablábamos hoy de la sexualidad. Si al varón se le da la razón, a la mujer se le da la emoción, complementario o cuento. Si al varón le doy la fuerza desde las cualidades por el solo hecho de tener periquetículo, a la mujer le doy la debilidad. Si le doy la fortaleza también, lo que le doy a las mujeres es la emoción. Pero no solo esto, yo al varón, ¿qué le estoy diciendo? No solo dándole la cualidad de la razón y dándole la cualidad de la fuerza, estoy también prohibiendo la emoción y la debilidad. porque no parte solo de lo que le doy, sino de cómo castigo si alguien se sale de ese formato, de ese esquema. Si un varón se sale del formato de la fuerza, de ese ser productor que tiene que ir a tener todavía trabajo afuera, ¿qué no puede ganar menos que la mujer si está, si yo hablo en una lógica de heterosexualidad? Son variables que van complejizándose pero son muy interesantes para repensarlas y para ir viendo y trabajándolas en nuestro propio primero, nosotros mismos. Y después las prácticas, las prácticas cotidianas que tenemos también en nuestros consultorios, saber que se juega todo esto, que nada es casual, que hay un juego de poder. Entonces, cuando vos educás a una persona que nace con testículos y con penes desde ese lugar, le estás prohibiendo la debilidad al afectivo, le estás prohibiendo que se emocione. No, eso no es cosa, de verdad. Un niño no llora. Entonces, porque este sistema, lo que está, lo que no está haciendo, no solo lo perjudican mujeres o identidades que no, a los marones está, pero lo perjudica muchísimo. Esta cuestión de tener que ser siempre proveedor económico, ¿sí? Y vamos al otro pulmo desde lo económico. Tenemos trabajo, ya estamos en el grupo de la medicina, vos trabajás como en tus consultorios, pero llegás a tu casa y digamos, si tenés, trabajás en el cuidado de hijas, hijos, hijes, si tenés adultos mayores, generalmente, es la mujer la que se trae ese cuidado, si se nos ocurre trabajar en una ONG, pero ¿cuál es la diferencia? Que todos esos trabajos no son remunerados. Y nosotros terminamos trabajando, además de nuestro trabajo formal, muchísimo más trabajo sin remuneración. ¿En dónde? En esa lucha cuando se habla del piso mojado y el techo de cristal en la construcción del poder y de la economía, son todos los obstáculos que tenemos que el varón no lo tiene. Esto no es varón contra mujeres en el gobierno. Si alguien quiere opinar sobre esto, todo bien. Todo bien, pero además no se va a opinar lo que es interesante cuando hay unida de vuelta son los argumentos que ponemos para para seguir charlándolos, ¿no? Esto, de ser proveedor al varón, también lo joroba en este sentido. ¿Qué pasa? Lo presiona, cuando te estás sin trabajo y llegas a tu casa y siempre hablamos de un varón que está heterosis, que está con una mujer y tu mujer está ganando más que vos. La parte psicológica, lo psicológico. me parece que estamos en un momento histórico bárbaro para ver las construcciones de la masculinidad y la femenilidad. ¿Qué tiene que ver con las sexualidades que traíamos hoy? Exacto. Mirá cómo va mucho más a lo biológico. Espérate, vamos a seguir en este juego. Y cómo estamos hablando del varón macho porque parece que todo va para el lado del beneficio de la mujer y es en desmedro. O sea, pobres los varones por esta boca. Totalmente. Pobres machos. Pobres machos. Yo te digo, yo te digo, en el consultor de sexología, yo cuento siempre de un paciente que llegó con una disfunción eréctil, se sentó, dijo, no soy hombre y yo casi lo pedí uno. La sesión de pera pero mucho. ¿Pero por qué? Porque al varón le enseñó, al varón, esta sociedad, le enseñó, le inculcó que tiene que tener el pene más largo del mundo, el más ancho, el que se le pague todo el tiempo, que no puede decir que no. ¿Vos sabés lo que es que nunca puedas decir que no? El varón no puede decir que no tiene ganas. Entonces, no lo puedo dar lugar de victimización porque después vamos a tomar pero digo, de por el rever. Esto angustia mucho. Mucha angustia. Entonces, rever este tema más allá nosotros lo vemos en los consultores exorciados porque, a ver, no podemos ir de la fila y montar a la fila lo que quieras. Pero si yo no tengo un cuenta, no tengo una escucha activa con todo esto que trae ese paciente en relación a no soy un hombre la angustia que eso lleva, estamos dejando de escuchar una parte muy importante de lo que nos trae el paciente. Bien, vamos a ir a la misma pasión. Me voy por un lado para el otro pero vamos a... Por eso me traje las definiciones como para yo misma ir regulándome. Ahí vamos a seguir. Te controlo con el tiempo. Contrólame, controlame, por favor. Bueno, todo esto que estábamos hablando recién de lo masculino es esto, es género. Es género la suma de valores, actitudes, lo que hablábamos hoy. Papeles que lo mismo que roles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. Cuando digo basada en el sexo ¿cuál es mi única atribución de haber nacido con vulva y clítulos o con testículo y pelo? Eso solo ya hace que las... Claro, que tenga... Si yo hace unas cualidades y que yo llegue y esas cualidades me lleguen a un lugar de poder y se genera una simetría de poder en relación a esto. Bueno, el género y se toca como existido de manera histórica transculturalmente y en las sociedades contemporáneas refleje y perpetúa las relaciones particulares de poder entre otras mujeres. Llegamos a esta definición y lo que veníamos hablando yo lo que quería es desglosar desde la charla para no llegar a esta definición fría que después podemos podemos verla y tenemos muchísima bibliografía para revelar. Tenemos mujeres como su dibato de los géneros de los géneros de identidad de género después muchísimo desde el área de la filosofía desde la antropología tenemos Si está todo como pasado en... María Karen Mead es una enfermera que en Estados Unidos en algunos ejemplos ella en Estados Unidos cuando se empieza al Atlántico las batallas de conceptividad fueron en 1960 si no me recuerdo en la década de 60 ella crea una clínica de control natal ¿Qué le valió? Porque es muy importante lo que hace el Estado con la sexualidad y con el marco normativo María Karen Mead por hacer una clínica de control de natalidad fue presa ¿Sí? Fue presa cerrar una ringa todo es decir por hacer valer los derechos porque también la sexualidad básicamente tiene que ver con los derechos sexuales que también voy a hablar no sé si me voy después les cuento bien cómo nacen los derechos sexuales y dónde y todo lo que interviene es ser al género y acá hablamos de esto lo estamos viendo muy seguido identidad de género hoy hablamos cuando hablamos de género la construcción de lo masculino y lo femenino ¿Sí? y después está en la medida en la que yo me identifico y me defino en relaciones o masculino o femenino ¿Sí? la identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculino o femenino puede ser también que esto es lo que a veces son las preguntas una combinación masculino o femenino o ninguna de ellas cuando hablamos de identidad de género podemos hablar de género fluido podemos hablar de no binarias podemos hablar de hay hoy diferentes denominaciones que fueron las fueron acercando desde otros lugares que no es el lugar de la biología pero está muy interesante para poder reverla cuando yo me formé en por ejemplo cuando yo me formo como sexóloga no existía transsexualidad y cis y los cis y los trans esos después los movimientos del LGTB lo fueron fueron hablando como conceptos también entonces hoy hablamos de cis y trans ¿qué significa cis? cuando vos tenés una asignación de género vamos a suponer vulva y clítoris y te construís te vas identificando con la característica de lo que socialmente es ser mujer en el sentido de la expresión de género ¿cómo me muestro la sociedad en esto de ser mujer? generalmente esa mujer es desde lo social cuando te maquillás cuando sos más delicada cuando no levantás el tono de vos más identificado con los con los femeninos cuando tú tenés vulva y te identificas más con los femeninos es cis tenés pene y te identificas más con los masculinos también es cis ahora si yo tengo una asignación una asignación sexual o sea mi genitalidad es vulva y clítoris pero en mi construcción yo me identifico como varón que tiene que poner el proceso de cómo me autopercibo y en la manera que yo me autopercibo me voy expresando que no siempre me puedo expresar como masculino te voy complejizando más entonces yo me autopercibo como masculino soy un varón trans ¿sí? porque la asignación sexual es diferente a el proceso de cis es una sigla o cis es un rótulo un rótulo cis y trans trans significa de 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 transicionar de 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 ir de un lugar al otro que siempre conocimos lo trans los cis es la mayoría de la gente ¿sí? y esto tiene que ver pura y exclusivamente con identidad de género o yo lo voy a ir complejizando un poquito más porque todavía confundimos identidad de género con orientación sexual yo personalmente uno tiene esas dudas si vos tomás un examen hoy no es la idea no es la idea no es la idea lo que si por ahí uno habla a veces en lo general como que trans rotulan a un grupo diverso tiene su si totalmente yo cuando me formé en sexología lo deberíamos en travestismo transexualidad transgénero pero con una mirada muy biologista yo cuando encuentro en el colectivo LGTB con muchas personas trans y dejé de de tomar eso como definición para mi la definición viene mucho de quien la tiene transitando quien la está definiendo en este caso la población trans que está muy visibilizada y cuando me llegan a hacer un consultorio en el consultorio yo puedo dar digamos a mi me pasó en una consulta de dermatología no en sexología o sea nos puede pasar en medicina general en esto que digamos como llamamos a las personas desde lo más común voy a llamar al paciente yo al principio que llamemos por el apellido hasta que la persona nos diga como se llama o veamos que está cómoda con el nombre que se te recibe porque nos puede pasar en una consulta que esa consulta venga por una caída de cabello que esa fue la consulta y me terminé diciendo que está angustiado porque en realidad no se siente mujer no es ese nombre que se quiere llamar y no es que querer que se siente y quiere llamarse como varón entonces abarra la caída de cabello entonces lo que tenemos que trabajar es la identidad trans pero no trabajarla porque en vez de la medicina volvemos a la patología se sigue patologizando desde la medicina desde la psicología lo que tenemos que trabajar nosotros es en el estigma social cómo recaemos sobre ese cómo la juzgamos cómo enseguida le ponemos la vara esta de juzgar exacto no sé cómo me constó estar funcionar pasa por ahí pero también lo ponemos porque nosotros hemos formado desde la medicina todo lo que es trasera patología la homosexualidad hasta el año 1990 figuró en el manual de de psiquiatría como una desviación sexual y nosotros digo nosotros nuestra generación o por ahí vos somos chicas pero por ahí un poquito la gente se formó mayor se formó dentro de esa de ese paradigma claro y no pero me parece que hoy a mí para mí el desafío es bueno nos formamos así pero podemos como desafío pensando y reflexionando que quizás no viene por ahí o leer desde otro lugar qué pasa con esto por qué patologizamos desde cuándo qué es lo que patologizamos por qué la medicina general o sea todo todo lo científico va a evolucionar y bueno esto también creo que es parte de eso cuando uno se actualiza si no actualiza ni protección en la última en la última guía bueno esto yo creo que también forma parte bajo los medios generalistas que por ahí pueden tener más diversidad de consulta pero sí pasa sí lo que pasa acá es que es diferente a otras especialidades en el sentido que cuando vos te vas formando te vas leyendo toca tu propia sexualidad tu propia sexualidad en el sentido de replantarte en un ser sexual y eso por ahí las resistencias más grandes no solo en el área en el área de salud en el pasión cuando vos vas a hacer porque es como que a ver que estamos atacando también en el sentido sexualidad como atacando las creencias atacando no estoy atacando a nadie digo nosotros mismos si empezamos a pensar en otro lugar estoy diciendo hasta ahora se habla de normalidad que es normal que es natura que es contra natura se siguen escuchando esos discursos que tuvo que ver generalmente con una formación religiosa vuelvo a esto me voy a encontrar en una formación religiosa digo que es una única formación y en la que estamos atrapados muchas veces y nos chocamos con esto cuando pretendemos reflexionar desde otro lugar bien ¿cómo vamos con laborales? estamos bien ¿no? yo voy rápido por ahí a ver si estoy muy lento alguien se anima a preguntar a algo a participar igual tenemos que participar esta pregunta no se animó estamos muy tímidos estamos muy tímidas o están todos muy claros no, lo otro puede decir también ¿qué están sintiendo? ¿qué les va pasando? ¿sí? ahora no, no, no pretendo que se expongan o si se están moviendo mucho o si quieren o quieren por ahí que además de esto vamos a seguir hablando de la es tan amplio que vuelvo a decir yo traje alguna cuestión para orientarme y el desafío y de ir disminuyendo porque yo me voy mucho por las ramas de cómo me apasiona bueno llegamos a la orientación sexual ¿y qué es la orientación sexual? nada más y nada menos que sentir una atracción y un enamoramiento hacia alguien si es del mismo género homosexualidad es bien mismo si es de diferente género heterosexualidad y de los dos géneros bisexuales nada más y nada menos lejos de lo que es identidad de género ¿por qué? porque muchas personas por ejemplo muchos varones muchas mujeres trans le dicen que son este homosexuales porque eso tampoco un insulto sino que uno puede ser trans y puede ser heterosexual bisexual o homosexual o lesbiana ¿si? entonces para ir a ver mi idea siempre es ir sacando como dijo una profesora también cuando empecé a sacar algunos libros acomodados de unos cajones se me hizo un lío mi idea es irseguible sacando esos libros que tenemos acomodados porque está muy bueno al principio da miedo o genera toda una cuestión medio de incertidumbre porque es mucha información y está lindo tener muchas lecturas desde otro lugar como yo te decía hoy cuando empezás a leer a filósofas a militantes de otra de otra a Yuribach cuando vamos a empezar a Monibitique digamos otras áreas que son fascinantes y otras miradas que son fascinantes Virgilia Carro acá en Argentina no quiero olvidar las argentinas tampoco entonces vas encontrando a esto que te formaste como base que era lo que a mí me pasó de la sexología después le vas a incorporar estos cajones para sacar como dijo mi profesora que es profesora no es médica es profesora de ciencias de educación que a ella le pasó y a mí también le pasó y está muy piola que vaya pasando y él dijo por eso claro aparte yo les decía también o les decía yo siento que estamos charlando también con la gente que nos está viendo esto de poder tener una escucha activa en los lugares de trabajo nosotros estamos somos efectores de salud y esto tiene que ver con la salud sexual bueno entonces ya vamos por orientación sexual a ver qué más traje porque se me ocurrió hay gente que cuando nos enseñaron por allá hace 25 años cuando nos definen la salud que te dicen el bienestar bio bio psicosocial y realmente nos hemos olvidado de lo psicosocial en unas cuantas áreas esto no es un cuestionamiento porque bueno todo nos tocó lo que nos tocó en su momento y que bueno todo eso de la atención yo creo que por ahí yo ya estaba estandarizado y bueno yo en ese momento hoy con la edad que tengo yo tengo hijos y tengo padres así que tengo de todas las etapas y son distintas vivencias en realidad y está bueno que evolucione que la medicina evolucione también y la OMS durante mucho tiempo el concepto de salud de la ausencia de la salud la salud también acá en sensología también saldrá mucho tiempo de ausencia de patologías sexuales como salud sexual y mirá por la parte acá ya ponemos lo que tiene que ver con lo económico con lo cultural con lo social tiene mucho que ver para hablar de una salud sexual pero te adelantaste porque creo que es la última pero no hay problema vamos y venimos ya te contagiaste de mí muy buena el relato de la evolución histórica cultural de la sexualidad pero en la consulta con un paciente enfrente que no sabemos su elección sexual ¿cómo lo tratamos para no herir las susceptibilidades? de parte de lo que Arturo se rama Arturo te pongo un abrazo y un beso Arturo lo primero que yo digo es que todo esto todos los conceptos que tienen que ver con la sexualidad no es una elección es una construcción eso es importante que lo vayamos sabiendo porque nosotros no elegimos esto tiene que ver esta construcción social y gracias por comunicarte yo creo que teniendo no herimos en principio me encanta digamos que se vaya que nos vayamos preguntando todo esto tengo que tener más a escuchar de una manera activa yo digo escucha activa es escuchar y prácticamente tengo que hablar muy poco si nosotros estamos prestos o prestas o prestes a escuchar el mismo la misma persona que viene te va a ir diciendo te va a ir diciendo por ejemplo nosotros nos pasaba que la población la población la población lésbica no tiene consultas casi en general a lo que tiene que ver con ginecología o medicina en general ¿por qué? porque si vos revisás los protocolos me parece que es un desafío interesante digo Arturo con voz para irte viendo los protocolos tienes tú una mirada muy heteronormada los protocolos en ginecología lo primero lo primero te pregunta ¿con qué te cuidás? donde van a suponer que vos estás tenés prácticas sexuales con alguien que tiene pene y que vas por el cuidarte está en relación únicamente con la reproducción ha pasado por ejemplo de que muchas chicas no le han dicho como no tenía prácticas con alguien que tiene pene no necesitaban hacerse el pato esto lo vemos entonces vuelvo a lo mismo mi idea no es castigar digo repensemos repensemos en los protocolos que tenemos la mirada la mirada heteronormada no significa heterosexualidad significa que es una mirada en el cotidiano donde tomamos a la heterosexualidad dentro del sistema como una única norma y todo lo que esté por fuera de la heterosexualidad lo invisibilizo y muchas veces cargamos con un odio hacia todo lo que no es heterosexual y castigamos siempre lo que no está permitido lo castigamos que es la sociedad en general vamos a meter en otro lado la heterosexual la heteronorma la monogamia y prácticas que no se han reproducido todo eso es castiga socialmente estoy pensando en el protocolo del PAC que es la mujer mayor de 18 años que hace más de un año que tiene relaciones sexuales ahí terminó como dice con un varón pero en el imaginario en el imaginario si yo digo que tiene relaciones sexuales no me imagino con un varón y con pene no digo porque puede ser varón y no se habla de prácticas entre personas de prácticas sexuales entre personas con vulva entonces si vos tenés una escucha activa en principio no vas a hablar suponiendo que no vas a hablar de tu novia de tu novia de tu pareja empiezas a hablar con las personas con las que tenés prácticas sexuales y no como única porque también están los vínculos por y amorosos entonces y nosotros me parece que tenemos que reverlo me parece yo desde mi lugar no estoy para un juicio moral entonces pero es interesante rever esto para poder contener desde ese lugar y poder que la persona se pueda sentir como decía Arturo Casedo la persona se pueda sentir cómoda se pueda sentir escuchada que no digamos que nosotros no hagamos un juicio de valor con alguna cuestión que nos pueden llegar a decir porque una vez que una persona se siente cómoda se siente escuchada y ya ya puede largar todo claro es en eso en abrirle el abrirle su corazón exacto exacto está Anita abogado también y ella bueno hace una diferencia y le contesta al doctor Serrano que por el nombre que desea llamarte la persona nos lo podemos referir totalmente para no adherir esa como dice el doctor claro pero si en relación no en ir en relación a lo que viene con la identidad de género con todo esto lo que nosotros tenemos que practicar es en ir desconstruyendo nuestra amigas heteronormales la tenemos todo porque hemos nacido en una sociedad heteronormales y la tenemos en el consultorio también entonces es lo que yo digo lo mismo por ejemplo si yo leo un libro y te digo el autor o la autora es B Pesone la B probablemente dije B vaya si no pongo un nombre yo me imagino un varón enseguida B punto o qué sé yo S punto Pesone realmente era Sergio no Sandra pero porque nuestro actuar en el cotidiano está normatizado que ahí es donde yo digo que está el desafío de poder ir nosotros nosotros saliendo a mí que me cuesta hablar en el inclusivo por ahí no me sale porque también es un proceso entonces el ir rompiendo muchas de esas estructuras en las que fuimos en las que ni siquiera nos animábamos a preguntarnos a nosotros mismos a nosotros mismos entonces hoy tenemos un desafío que a veces es un cachetazo que nos dan los pacientes porque hay mucho hay un grupo hay un movimiento que es maravilloso que nos pega unos cachetazos terribles en el consultorio que por ahí nos quedamos con la boca abierta y si nos tenemos barato y de qué me están hablando qué es esto qué es que tengo una pareja abierta qué es mi vínculo poliamoroso entonces bienvenidos sean esos cachetazos que nos dan un paseo a mí me encantan a mí me encantan así que le mandamos un saludable mirá y todavía no hablamos de la extinción de la sexualidad pero tiene que ver con esto con el erotismo con los vínculos afectivos con los pensamientos como fantasía que tiene que ver con una expresión de sexualidad porque hice hincapié en esto que tenía que ver hoy te lo llevo cuando hablábamos del aparato reproductor porque nos dan como nos educar una sociedad heteronómada también en relación a la reproducción toda práctica que esté por fuera de la reproducción está cercenada castigada entonces hay una función que tiene mucho que ver con la sexualidad que es el placer y autoestima con el amado y en la reproducción acá un pequeño paréntesis la reproducción está dentro de lo que son los derechos sexuales los derechos sexuales son doce que se proclamaron en la asamblea de la asociación mundial de sexología en Hong Kong en 1990 ¿cuál es? ¿qué es lo importante de saber que los derechos sexuales reproductivos y los reproductivos son derechos? son derechos civiles que tienen un rango constitucional por lo tanto Argentina con los tratados mira cómo viene lanzándose la sexualidad con el Estado tiene tratados firmados la CEDAO de Pelén do Pará tratados por los cuales se compromete entre otras cosas en el nivel de violencia de sexo entre otras cosas que si vos no cumplís esos tratados como Estado sos sancionado por los organismos internacionales cada tema podemos hacer una charla entera pero violeta de la reproducción que a nosotros que es algo que nos llamamos muy seguido cuando nos dicen ¿qué hacíamos en la charla de anticoncepción? la charla de anticoncepción decían los anticonceptivos son de barrera los de barrera los quirúrgicos se clasifican en ¿cuál es el desafío? cuando vayamos hoy a hablar de la anticoncepción decir que está en el marco de los derechos sexuales reproductivos ¿qué significa que no está en el marco de los derechos sexuales reproductivos? en principio que no es obligación ni la maternidad ni la paternidad en principio no es obligatorio segundo es tu derecho si querés maternar o paternar decir ¿cuántos? ¿cuándo? ¿con quién? todo eso es derecho entonces y el otro derecho que vos tenés es acceder a todo lo que tiene que ver con una bibliografía que científicamente está abagada a tener este escuchativo cuando vayas a un doctor de salud que somos nosotras mismos y que nos puedan dar una información exacta cuando muchos o por ahí se realiza la perspectiva de género ¿qué es en esto la perspectiva de género? es que hablemos de la visita humana pero que hablemos de la maternidad también y que hablemos que el varón está a cargo de las paternidades ¿sí? y de esto se asume la paternidad es cuando es de que nace lo que pasa con las fatalidades y las matamedades que no haya una ausencia desde ese lugar y empezar a hablar de las gastronomías empezar a hablar de la técnica de que no hay problema con la erección empecemos a hablar porque también es un juego que toca mucho las masculinidades que hablábamos hoy sí, pero vos sé que gratamente yo he escuchado a muchos jóvenes tengo un hijo de 18 años y sin querer he escuchado una conversación y no, bien ellos lo tienen como no como incorporado pero que es la posibilidad yo le dije es una vasectomía 18 años yo decía mira vos por eso está tan bueno que hoy en esta etapa que estamos cursando en la sociedad los chicos están con otra con otra forma de ver incluso los estudiantes medicinas también sí hay yo lo que veo es que hay un grupo que está como como decía Ale pero hay otros que siguen tirando fuertes como vos dijiste esto es un proceso es un proceso es un proceso cuando voy con otras varones de diferentes edades que los que voy a llamar es que hay una diferencia y me dicen en la charla yo tengo de amigos o amigos me dicen verá yo con mi grupo de cualquier deporte yo con él me hice la vasectomía yo tengo otra mirada pero ahora que no me animo a decirlo porque me porque me toman de punto porque yo creo que viste cuando vos decís las grandes revoluciones para mí ahí van las pequeñas revoluciones que y ese varón es un grupo de varones se pueden hablar de eso porque no a ver no de lo formal che muchachos sentémonos a hablar de mujer masculinera una vez que tenía el tercer tiempo no pero vos podés decir che vos sabés que me hice una vasectomía no es para tanto no tenés dolor tenés que charlar una charla más una charla más incorporar en ese lugar me parece que cuando empecemos a hacer y que que los varones ya sé 18 estos varones que ya son diferentes en esos grupos se puedan van a empezar a charlar ahí va a empezar más a a a elegirlo sí totalmente 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 bien estamos medio por ahí con un mismo sobre la horita sobre la horita vamos a ir hablando bueno es muy interesante esto ¿sabes por qué hago esto? para que me vuelvan a convocar porque si mira hablamos hoy de la salud sexual empiezo por empiezo por como hice hoy ahora que no sé para qué traje esto pero digo porque puedo desarmar a Mado y a Armando pero para que la salud sexual se logre es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen ¿por qué? porque la salud sexual es la experiencia del proceso permanente con cuestión de perdón con cuestión permanente tiene que ver cuando hablamos de bienestar físico es psicológico relacionado con la sexualidad no únicamente con lo que está relacionado con la salud con la salud en general no sea la sexual la salud sexual bueno se observa en expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales eso es uno de los derechos sexuales la expresión libre de la sexualidad es uno de los derechos sexuales no reproductivos bueno que propician un bienestar un bienestar hermoso personal perdón y social y bueno y así de esta manera lo lindo de la sexualidad que te va enriqueciendo tanto lo individual como lo social los vínculos los vínculos interpersonales y ya vamos a cerrar entonces mirad qué coordinación no tenemos ¿qué coordinación no tenemos? ah pero no se puede ¿me das cuenta? ahí no sé si está Arturo por ahí si quiere hacer un comentario ¿están dos por ahí? me encantaría escucharlo me encantaría escucharlo con Arturo ahí le voy a tener la mano ah no me di no me di sí doctor ahí puede hablar doctor ya le di permiso perfecto gracias buenas noches bienvenida María un gusto verte recién mandé una cosa irónica pero como para romper el hielo pero a veces se hace difícil la consulta nosotros que hacemos consultas generales de lo que venga me ha tocado asistir de todo ¿no? violadores depravados y siempre respetado a las personas integralmente por más lacra que hayan sido en su vida pero me ha costado mucho con algunos pacientes homosexuales masculinos que por ahí vienen y coquetean cuando en realidad yo dejo bastante clara cuál es mi yo soy médico y nada más o sea no estoy para otra cosa y sin embargo eso tergiversa mucho la relación porque ocurre ojo ocurre también a veces con algunas mujeres y demás lamentablemente el médico tiene mucho poder y a veces parece que es un elemento más o menos atractivo dentro de lo sexual y es complicado todo esto de mantenerse al límite de todas esas cuestiones y eso nos afecta mucho en el tema de la consulta porque nos hace perder la hilación y mucho peor en los casos cuando no tenés otra alternativa que atender o atenderlo como en el caso de la ruralidad donde el paciente no tiene otro lugar para ir y vos no podés decirle que no te atiendo porque no me siento cómodo así que nada más un comentario gracias Arturo vos sabés que está bueno lo que traes y es algo que nosotros en la práctica yo no lo hablamos en esto de que nosotros estamos en un lugar de poder detrás de un escritorio en donde hay una asimetría con el paciente y el coqueteo o sea el enamoramiento como se hace cuando vos das clases se utiliza como herramienta uno sabe que puede causar enamoramientos de la gente y lo utilizas como herramienta en el marco de la consulta utilizándolo desde ese lugar y sabiendo que en realidad el paciente muchas veces no es que esté enamorado o quiera tener prácticas sexuales como te ve en un lugar de idolatría por ejemplo entonces nosotros tenemos que empezar creo que tenemos que ver nuestra formación que no tuvimos mucho yo yo después tuve mucho laburo en equipo con con psicólogos que me ayudan a a enmarcar y poder poner los límites y saber que existe esto porque si no o empezar a saber porque si no a ver puede haber colegas que digamos que habiendo esa asimetría de poder ya sea heterosexual homosexual independiente en la orientación tengan prácticas sexuales eso es lo que estamos haciendo y es un abuso de poder totalmente la asociación americana de psiquiatría castiga con la máxima pena a los psiquiatras que abusan de los pacientes porque justamente por este poder tal cual es así exacto y nosotros el tema es que los que estamos en otra especialidad creemos que no pasa eso o nos hacemos los tontos cuando conviene o nosotros en alguna manera también usamos elementos de seducción porque a veces tenés que seducir a un determinado paciente para que admita una práctica terapéutica o para que adhiera a un tratamiento y a veces uno se hace el buenito como para tratar de convencer de que eso es necesario para que lo haga obviamente que haga todas las consultas que quiera por eso es una situación compleja y la otra cuestión es que a veces porque a ver el problema nace de la formación que nosotros tenemos o la deformación de la universidad porque de sexología no tenemos nada y de psicología no tenemos absolutamente nada si conociéramos un poco más el tipo de personalidades que arrastran nuestros pacientes muchos de ellos por ahí tienen hay pacientes histriónicas que tienen un coqueteo permanente y que uno tiene que correrse de ese espacio para ser objetivo porque si no te perdés en medio de todo esto claro sí pero es lo que vos decís que tiene que ver con nuestra formación por ahí también es interesante cuando como factores nosotros hacemos a mí por lo menos yo lo llevo en el terreno personal la derecha terapia me sirvió mucho el haber trabajado con psicólogos una de las primeras cosas que hice cuando llegué al Cusher es buscar un equipo tener lectura por ahí yo digamos a ver no vamos no somos no somos psicólogas o psicólogos pero está está lindo compartir alguna lectura yo a veces cansada porque le preguntaba cosas muy básicas y me terminaban echando alguna lectura pero este después le leía solo no entendía nada no discutía preguntaba qué sé yo yo llegué a preguntarle me acuerdo un psicólogo che decime de qué me habla cuando hablan del fantasma y me respondió mira yo tardé 6 años y todavía no lo entiendo entonces me recibí pero digo en esto terminamos como decimos en una búsqueda personal porque ni en la tuya Arturo ni en la mía no sé si algo tampoco hubo una mirada más allá de lo biologicista me parece que es interesante que podamos ir gestionándola también viste que podamos y apostar a que estas generaciones vengan con otra mirada yo ah perdón un comentario y termino aprendí mucho de un libro de medicina ambulatoria que planteaba que el plisit que está en inglés bueno varias cuestiones básicamente primero no creerse que la sexualidad que uno posee o la experiencia que uno puede haber llegado a tener es lo único válido o sea en esto uno tiene que ser absolutamente estéril y marginal o sea y dejar hablar al paciente y acompañar ese proceso y la otra cuestión es que generalmente hay muchos pacientes que vienen y a pedir permiso para hacer determinada cosa a ver si esa cuestión genera placer tienen cuidado para no tener una enfermedad de transmisión sexual un embarazo no deseado qué sé yo explicarle todas las condiciones pero se van tranquilos y la consulta resulta fantástica y ¿Alguro? Sí No se te interrumpo porque hay justo algo muy importante que no dije son tres cosas que hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con cualquier pregunta no puedo decir si es normal o si lo pueden hacer es como dijiste vos que no provoque daño físico o psicológico que no haya menores involucrados y que sea con placer con sensual y con consentimiento esas son con cualquier práctica son las cosas que tengo que tener en cuenta Reobjetivo qué lindo gracias Muy bien gracias Arturo ¿Qué dice ahí? La doctora Patricia Espinosa dice Arturo no tenemos formación y es importante estas capacitaciones así que vamos a seguir existen espacios en los congresos que por suerte podemos aprovechar y bueno te va a dar un comentario que te dijo Arturo que esto de competir no solo por supuesto es con pacientes homosexuales sabes que voy a agregar bisexualidad porque la bisexualidad es una orientación muy visibilizada hay algunos grupos militantes que te dicen pero te está visibilizado después de Gabina Pauldes estaría bueno que les mediques que los perdón que les mediques ah perdón yo como no parate que yo me tengo que poner las lentes yo me quiero sacar y revean su propia sexualidad hacen falta equipos de trabajo por supuesto que la pública es posible pero con obras sociales no es posible hay mucho para trabajar mucho para procesar mucho para aprender me incluyo y si la verdad que yo creo que en la salud pública por suerte está un poquito más encaminada a poder pensar es un desafío es un desafío porque la mayoría de los efectores públicos se repiten en los privados no hay capacidad no entonces cuando hablamos de salud sexual que yo y te decíamos del Estado esto tiene que ver también con una decisión política porque ya sea privado o público somos esclavos y estamos bajo el marco del ministerio o del ejecutivo de esta gestión del anterior estamos dentro de ese marco nosotros lo dividimos para digamos para porque el sistema es distinto en el que nos movemos pero la salud es única en ese sentido con el mismo para agua bien saludos a María bueno en el encuentro Benita Rosario dice Benita Rosario ah si te mando un beso por eso saltaba si te mando un beso ya estuve en Rosario pero vamos vamos a volver vamos con Alejandra ahora en Rosario bueno la invitamos la invitamos bueno Darío no hay más nada quiero ver si cuántos participantes hay porque ahora tuvimos 18 participantes ahora tenemos 17 fantástico y no hay más preguntas después llegamos después llegamos a 20 y pico así que todavía tenemos ahí audientes podemos hacer una vez un bis vamos a hacer un bis y vemos bueno creo que ya hay mucho para hablar pero bueno por el respeto de de tiempo que habíamos prometido que vamos a dar finalidad a esta chapa así que bueno muchísimas gracias a todos los que están por ahí Arturo gracias por participar él siempre aparece perdón no hablamos mal de vos Arturo no 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 cortito cortito recordarles que el colegio está enmarcado y embarcado en todo un fomento de la capacitación de los colegas la recertificación un montón de cursos la escuela de verano estamos haciendo toda la gacetilla hemos hecho encuestas así que si alguien no la contestó y tiene interés en alguna capacitación que nos avise porque estamos haciendo todas las actividades para el año doctora Mangold te vamos a volver a invitar porque me parece que esto es el comienzo esto va a quedar colgado en la página así que seguramente muchos más colegas que no lo han podido ver ahora lo van a poder ver y seguramente vamos a poder hacer alguna actividad complementaria a todo esto gracias agradecidísimo muchas gracias Arturo vuelvo a agradecer al colegio como institución que nos permita seguir andando este camino en este espacio en este lugar que bueno que el colegio de médicos y médicas abra en este espacio a la ciencia sexológica bueno muchas gracias gracias Gaby y entren en la página del colegio también si esto ya queda grabado en el canal de youtube en la página está la propuesta académica como dijo Arturo estamos gestando el año académico y abiertos a lo que propongan así que bueno ya lo tenemos acá con prevención a la doctora un placer gracias María una sola cosita en la última en la última en la última placa está el logo de Campú que es el mismo pequeño chico que es el lugar donde yo trabajo que Campú significa espacio en quechua somos sexólogas somos cuatro sexólogas tres son psicólogas sexólogas yo soy médica sexóloga así que ahí están los datos que se pueden comunicar también por las redes y pasar por las interactivas bueno buenas noches a todos ¿Está por ahí? sí doctora sí buenas noches a todos así que muy buena la charla bueno buenas noches a vos y muchas gracias por siempre estar bueno bueno hasta luego doctora que no que descansen